El ciclismo, como lo hemos dicho amigos de Antena2.com.co, es un deporte aleatorio, con muchos componentes y hoy en esta etapa de 217 kilómetros, la décima, que transcurría plácidamente con la fuga del día, integrada por seis hombres y un lote que los perseguía a un minuto 30 segundos y que presagiaba una llegada masiva, de un momento a otro los famosos abanicos y una corriente de aire inesperada, partió el lote en tres grandes pedazos. Esto significó ni más ni menos un cambio absoluto en la clasificación general, por cuanto hubo corredores que perdieron el rumbo dentro del lote principal, como Rigoberto Urán, Thibaut Pinot, Giulio Ciccone, Mikel Landa, y pues obviamente se significó entonces una batalla de dos grandes lotes, uno el lote líder en el cual figuraba Negan Bernal, sus compañeros en el Ayníos, lo mismo que Nairo Quintana, el propio líder Irana Philippe y el lote integrado por Urán y los que se vieron hoy damnificados que llegaron a la meta perdiendo cerca de minuto 30 segundos. La etapa la ganó Van Aert al embalaje sobre Ilia Viviane y sobre Caleb Iwan, mientras que la clasificación general, como ya se lo dije, cambió fundamentalmente en cuanto a diferencias y puestos. A la Philippe siguió siendo el líder, pero ahora el segundo es Iguerain Thomas, el actual campeón de la carrera, a minuto 12 segundos. Y Egan Bernal, nuestro compatriota, pasó a vestir la camiseta blanca del mejor joven y a una diferencia de 1'16", mientras que Steven Krizwick a 1'27", es el que lo sigue, y Emanuel Buchmann a 1'46". Nairo Quintana está a 2 minutos y 4 segundos en la clasificación general individual, recuperando tiempos y posiciones. Bueno, estuvimos todo el día muy atentos, veníamos muy bien, luego Miquel pues ha tenido infortunio y bueno, finalmente se esperó casi todo el equipo, los dos fombal verdes seguimos ahí, por lo que pudiese pasar, y bueno, lo interesante fue que tratamos de evitar pérdidas con él y libramos el día conmigo, y ya, respecto a otros rivales, prácticamente recuperamos algo de tiempo que llevábamos perdidos, así que poco a poco comenzamos a recortar y esperamos que el cuerpo siga bien, las piernas bien. ¿Qué ha caído con la caída de Landa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha caído? ¿Cómo ha sido? Lo que hayan visto ustedes por la tele, porque yo no he podido ver nada, yo iba adelante, cuando de repente escuché pues que le había pasado algo. ¿Pero había viento? Pues todo el día. Todo el día, todos los días hay viento. ¿Ha sido bastante alentador conseguir el octavo puesto de entrega general? Sí, en lo personal, la verdad que bastante bien, además de satisfecho por el rendimiento, así que bien. Tranquilo el trabajo del equipo, que es el que le da el respaldo a uno, y los muchachos siempre estuvieron muy atentos, muy adelante, dejaron todo hasta el final. ¿Qué le decimos a esos colombianos que todos los días sufren por ver los ciclistas aquí? Lógicamente algunos no entienden, pero hay muchos que sí entienden, ahí lo. Que sigan orando y que sigan haciendo fuerza para que nos vaya bien. Esperamos poder estar tranquilos, poder rodar un poco y prepararnos para lo que viene. La cabeza fuerte para este fin de semana, este fin de semana es duro, contrarreloj, subida, turmalet. Sí, bueno, ya todos lo sabemos, el buffet de montaña que viene, así que toca prepararnos. Mañana día descanso en el Tour de Francia.